Este curso rapidito lo vamos a hacer respecto a la inasistencia de las partes o abogados a las audiencias. En específico nos interesa a la audiencia de conciliación. ¿Qué sucede si las partes no comparecen a la audiencia de conciliación? Partes, no hablemos de apoderados todavía. Si las partes no concurren a la audiencia sin justificación alguna, se impondrán las sanciones de la confesión ficta. O sea, si se trata del demandante, se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Y si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Se presumirán ciertos los hechos de la demanda también de reconvención. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión en la contestación, demanda o reconvención, la no comparecencia entonces de las partes se apreciará ya no como confesión ficta, sino como indicio grave en su contra. Esto lo pueden ver por allá artículo 77, numerales 1, 2, 3, 4, Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cuál es la sanción al demandante que no comparezca a la audiencia? Se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y las excepciones de mérito y reconvención si fuera el caso. Esto es otra de las preguntas muy usuales. ¿Cuál es la sanción al demandado que no comparezca a la audiencia? Ya lo vimos. Cuando sea el demandado que no comparezca a la audiencia de conciliación, en este caso se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Otra de las preguntas muy importantes. ¿Es automática la sanción por incomparecencia de las partes a la audiencia? Y la respuesta es no. La sanción establecida en este artículo 77 de la ley 11.49.2007 consistente en presumir ciertos los hechos de la demanda, contestación y excepciones no es de aplicación automática, pues la jurisprudencia ha establecido que si existen pruebas de las cuales se demuestra la responsabilidad del empleador o la exoneración del mismo, no se puede omitir su valoración. Lastimosamente no aplica de manera automática, debía ser. ¿Se puede justificar la asistencia de alguna de las partes a la audiencia? Sí, obviamente. Se debe presentar la justificación al menos con prueba sumaria antes. Oiga, si las partes no llegan a la audiencia antes con prueba sumaria, debieron haber establecido esa justificación del por qué no aparecen a la audiencia antes de la obra señalada para la audiencia. Si la audiencia es viernes a las 8 de la mañana, entonces para ese viernes antes de las 8 de la mañana ya debía estar la justificación de por qué no va a comparecer. Inasistencia del abogado. ¿Y qué pasa si inasiste el abogado? La sanción para el abogado que no asista a la audiencia es una multa y se compulsará copias al Consejo de la Judicatura por una investigación disciplinaria. Pero no aplica la confesión ficta ni indicio grave cuando es el abogado el que no comparece, para que lo tengan ahí en cuenta. Y también el abogado podrá entre los tres días entonces justificar el por qué no asistió, por qué aquí ya se rigente es por la norma del Código General del Proceso. Y ya sabemos entonces que sí a la parte sí debe justificar su incomparecencia antes de la hora y fecha señalada para desarrollarse esa audiencia. Hasta ahí este curso rápido. Espero que les quede claro y no se dejen multar y por favor no dejen de asistir a las audiencias. Saludos y hasta la próxima.